La placenta se va haciendo insuficiente, con el tiempo se va llevando de infarto, se envejece. Entonces ahí va el cuento. Si hay placentas que se envejecen, inclusive en este término, debe de seguir temprano. No importa la fecha, desde que la placenta se fregó y se envejeció, por el problema que sea, por ejemplo, es que no es vascular, porque hay preeclampsia, por lo que sea. Una vez que la placenta se frega, entonces ¿qué pasa? Pues que le llega menos sangre al feto. Y esto ¿cómo lo vemos en la clínica? ¿Cómo sabemos que un fetico está en declive en su crecimiento? Pues obviamente, comparando las curvas de crecimiento. Entonces yo veo la ecografía y me dice que tiene 35 semanas, o que tiene 38 semanas, pero yo miro los percentiles de crecimiento de todas las ecografías, eso hay una curva. La ecografía sale en una curva normal de crecimiento con los percentiles, con más o menos de creación estándar los percentiles. Entonces el objeto viene así, y aquí al final no es esto, se me cae. Este que iba aquí alto y se me cayó, está fregado. Entonces muchas veces no vale la pena solamente mirar la ecografía última, sino mirar cómo venía creciendo ese niñito para saber si viene bien el crecimiento o no. Porque el que venía aquí, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue a decir, pues ese así se prolonga un poquito sobre ahí va, ese no tiene problema. Entonces, mirar eso. Entonces, se me acaba el crecimiento en un grupo de niños, que pronto me hace una restricción de crecimiento tardía. Hablamos del prolongado, ¿no? No se prolonga, es un RSI un tardío. Y ese RSI un tardío es más de una evolución y consecuencias mucho más rápidas que el RSI un de los prematuros, en los cuales uno espera cambios progresivos a través de las semanas, y uno va viajando con estudio de ópera y ecografía, y mirando hasta dónde lo puede llevar para desembarazarla, sin que ponga en riesgo al feto y sin que salga un prematuro extremo. Aquí no, en el embarazo prolongado, ya cuando el feto hace restricción de crecimiento, es cero, está joven, en cuestión de días. Entonces, es mucho más cero, porque ese niñito ya bien maduro, necesita mucho más aporte sanguíneo para cumplir sus funciones metabólicas. Entonces, como disminución de crecimiento, algunos me van a dar disminución de crecimiento, de la curva de crecimiento central, me van a aparecer oligarmios, en inclusión de la cruz y el glitio. En ecografía veo eso, es posible que se me alteren el perfil biofísico, alteraciones del perfil biofísico, vamos a ver qué es eso. Esos son básicamente los movimientos del feto en ecografía. y combinarlo con el volumen de litio amniótico, y sabemos si el feto se está moviendo bien o tiene propios problemas. Desde el punto de vista ecografía, desde el punto de vista clínico, ¿qué me va a dar? Que la altura uterina me deja de crecer, los niveles de la curva de crecimiento, entonces yo voy a estar bajando la altura uterina, entonces no es más malo, ese es el efectivo que venía creciendo así, de pronto se estancó y empezó a disminuir la altura uterina, por clínica, por clínica podemos escucharlo por ecografía. Y ahora desde el punto de vista ecografía, ¿qué le pasa? El feto maduro, relaja, más maduro, relaja el filtro analo, y tiene más peristaltismo intestinal por maduración del sistema. Entonces en un feto que el embarazo prolongado, es más frecuente que haya tensión de mecórdio en el litio amniótico. Primero, porque está más maduro, entonces por pura maduración del intestinal, tiene más peristaltismo, y segundo, porque si esa placenta es insuficiente, me puede hacer hipoxia. Este es por cimiento fatal, también hace relación de esfínter, y pasa a mecónico en el litio amniótico. Entonces me va a parecer otra cosa, que ya no hay una ecografía, bueno, lo puede ver en algunas veces, hay algunos signos, el siguiente es mecónico, litio amniótico, y cómo circula el litio amniótico. El litio amniótico no está quieto ahí en la bolsa, él está recambiándose y recirculando. Entonces, a través de dónde se circula el litio, el feto traga litio, y después de su lecho intestinal, de su sistema fuerte y demás, pasa litio a la sangre materna, el feto traga litio, pero el margen intercambio lo hace por el pulmón, y que está permanentemente, haciendo el recambio de litio a través del pulmón. Entonces él está, los pulmones llenos de líquido, entonces si el líquido hace mecónico, y es mecónico importante, el chino se rompó a aspirar, y útero. Sin necesidad de que haya llegado a trabajar, aparte ni nada de eso, simplemente porque está mecónico de líquido, y él está, con ese líquido en las vías aéreas. Entonces el líquido mecónico, me va a llevar a una consecuencia, que es la rompó a aspiración mecónica. Y se da bien en pediatría, pero la de que puede ser eso. Dos mecanismos, mayor madurez del feto, que hace que haya más preditativo intestinal, y la posibilidad de que haya hipoxia, por incidencia placentaria, lo cual también me lleva al preditativo. Bueno, me da otra consecuencia. Cuando el líquido se disminuye mucho, voy a tener compresiones del cordón, porque el cordón va a estar comprimido contra las partes fetales más fácil. Entonces la compresión del cordón, me va a dar hipoxia. Compresión y si la placenta se dice insuficiente, de una insuficiencia placentaria, ¿qué me sale? Insuficiencia placentaria, que se infarta. Pues de ahí si me sale otra vez, meconium, con aspiración de meconium, hipoxia, hipoxia. Y me va a parecer otra cosa, sufrimiento fetal. Entonces si esta paciente entra en trabajo de parto, el feto no tolera las contracciones. Las contracciones en el trabajo de parto, no sé si lo vieron en la psicología de trabajo de la violencia y parto, las contracciones son como una prueba de suceso. La persona que tiene que hacer patatía tan normal, y que está en lo largo de una insuficiencia, en lo largo de una insuficiencia, la prueba de suceso le va a decir, si esa receta también está bien concentrada. Porque en condiciones pasables, el recuso no puede estar compensadito. Pero cuando tiene la prueba de suceso, se desconten. Para el hecho, la prueba de suceso son las contracciones de la operación de la operación de la parto. El cliente puede estar compensadito, pero si este entrado de parto y tiene insuficiencia placentaria, no va a ser sufrimiento fetal en el entrado de parto. Y el sufrimiento fetal en el entrado de parto, pero ahí me va a llevar a la operación de meconium. Y obviamente me va a llevar a daño neurológico, le da una serie de implicaciones posteriores. Entonces, esas son las principales implicaciones del embarazo prolongado. Del embarazo prolongado que se asocia a insuficiencia placentaria. ¿Por qué ese es? Y claro, nosotros nos manejamos todos porque se sabe que a medida que avanza el embarazo, la proporción de insuficiencia placentaria va siendo mayor. Gradualmente. Hay una curva así. Entonces, en semana 42, 43, 44, a mayor edad estacional, la proporción de insuficiencia placentaria va siendo cada vez mucho mayor. Gracias. Gracias. Gracias.